Estamos con la doctora Karina Sánchez, que está a cargo de la Dirección para Personas con Discapacidad y también con Inés Giorgi, que en esta pista ocupacional. Bueno, Karina, no hagan capacitación, vos nos vas a comentar de qué se trata esto, la actividad que se va a realizar en el día de hoy. Sí, bueno, seguimos con las diferentes capacitaciones que se hacen desde la Dirección para Personas con Discapacidad. En este caso tiene que ver con la inclusión para el empleo. Inés ya les va a contar un poco más de qué se trata, pero la idea es acercar a las personas con discapacidad al mercado laboral, con algunas técnicas. Bueno, como siempre estamos trabajando con las empresas, también en este caso estamos trabajando con las personas que buscan empleo, que son las dos partes de la relación laboral, si no es imposible lograr la misma. Bueno, el objetivo es brindar herramientas, brindar conocimientos, muchas veces hay barreras que se imponen. Bueno, este caso es para aclarar un poquito más el tema. Sí, la idea es aclarar, la idea es conocer la legislación, los programas, para después poder salir al mercado laboral competitivo. Y bueno, de esta manera, una vez que tiene conocimiento, puede tener diferentes oportunidades y buscar su primer empleo o uno posterior. La idea es también unificar criterios, lo pensamos específicamente para personas, esta charla, para personas con discapacidad, unificando algunos temas y algunos criterios para la futura inserción laboral de las personas. Así que ese es el objetivo de hoy de la charla, es una charla informativa, y más posteriormente vamos a dar talleres específicos sobre algunos otros temas. ¿Cómo viene ese tema con respecto al tema trabajo? ¿Cómo lo pueden ver ustedes desde su óptica? Por el momento estamos haciendo entrevistas laborales desde el área de discapacidad, en conjunto con empleo, para ver qué posibilidades hay de insertar a estas personas en el mercado. Bueno, obviamente ver la oferta laboral que tiene el municipio es importante para ver dónde lo pueden ubicar, ¿no? Exactamente, sí, sí. Tenemos suerte de que tenemos algunos integrantes que ya están trabajando dentro del municipio también, así que estamos haciendo entrenamientos dentro del municipio, así que estamos contentos.